Determinación en suelos de elementos de reserva. La experiencia se divide en los siguientes apartados. Objetivo, introducción, materiales y reactivos, metodología y resultado. El objetivo de la práctica consiste en identificar la presencia en suelos de fósforo y potasio de reserva. Introducción, el ensayo cualitativo o semi-cuantitativo de la determinación de elementos activos en suelos se basa en la adición de algunos reactivos capaces de poner de manifiesto su presencia a través de diferentes reacciones, realizando de esta manera y rápidamente un análisis preliminar. Los materiales a utilizar son los siguientes. Gradilla y tubos de ensayo, embudo de vidrio, pipeta automática, papel de filtro, agua destilada y muestra de suelo. Reactivos. Reactivos. Para la investigación de fósforo se requiere una solución de molidato amónico y papel de estaño. Para la investigación de potasio se necesita una solución de cobaltonitrito sódico y alcohol absoluto. Metodología. Para la preparación del extracto de suelo se coloca el suelo en uno de los tubos de 17 milímetros hasta llegar a la marca de los 2 milímetros. A continuación se añade agua destilada hasta 13 mililitros y una gota de ácido clorídico. Se agita el tubo aproximadamente durante un minuto. Se filtra a continuación la solución recogiendo el filtrado en los tubos de 15 milímetros. Esta solución se denomina extracto del suelo. Para la investigación de fósforo se agregan una o dos gotas de la disolución de hidróxido sódico y se agita hasta que se forme un precipitado neto. A continuación se agregan cinco gotas de molidato amónico a un mililitro del extracto de suelo, agitando y agregando seguidamente un trozo de papel de estaño. El color aparece casi instantáneamente y desaparece de modo gradual, por lo cual ha de examinarse a los dos o tres segundos de haber agregado el papel de estaño. El color obtenido lo comparamos con los patrones conociendo las partes por millón del fósforo en el extracto. Investigación de potasio. Se agregan tres gotas de cobalto nitrito sódico a un mililitro del extracto de suelo. Se agita y se agregan lentamente de tres en tres gotas un mililitro de alcohol absoluto, agitando después de cada adición del reactivo. Un precipitado amarillo indica la presencia de potasio. Multiplicando por 1,2 se expresa el resultado en óxido de potasio. Resumen de los resultados. Investigación de fósforo. Formación de color azul. Investigación de potasio. Aparición de una turbidez o precipitado. Aparición de un tom. Aparición de la sardía. Apar migration. Aparicio de las paredes.